¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy el camper! ¡Soy el camper! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a poner cebilla probando algo voy a poner cebilla probando algo voy a hacer un poquito vale por favor que me toque umbral y como me toque umbral y aquí no pongo eso para robar todo a ver porque a mi no me toque casi un problema mmm mira estaba haciendo lo de esto para subir y me caí de cu me sonó no fui al hospital pero yo rompí la caja en un segundo hola me llamo Cristobal me matan con una moto zorra tío yo te arrepiento ni siquiera te dejo un segundo de escapatoria mira yo soy el nuevo de nueve años pero te arrepiento y hago una victoria voy a escalar otra vez en un rap porque yo te voy a te voy a adentro caravillao ni siquiera me arrepientas con un chocolate que te dejo pa un lado maricón caras plagastado maricón no es un insulto eh bueno maricón no es un insulto así es maricón es al final si eres eso sabes no es un insulto para ganar para ganar no es un insulto 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 uy no es una broma no es una broma no es una broma no es una broma no me hice daño noой 세 la bo who They se me da la boss vale soy una amiga de youtuber quien gana? yo claro yo soy yo soy el guión me derrota soy la moto